¿Qué hago aquí? No siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila y de madrugada Pasándola bien, hacia el naballo Y el reloj mi rey, pero se paró Te garantizo que este loco, te quiere como nadie que ha querido Yo te juro que no está bien